Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Como les había estado mencionando en el video anterior que al estar tratando de hablar sobre algún tipo de pez alguna información importante que sea para ustedes esta vez decidí hablar sobre lo que son los ciclos como todos sabemos existen dos tipos de ciclos lo que son los ciclos africanos y los ciclos americanos de igual forma para que el video nos extienda un poco nos vuelva un poco horrível haré tres partes, tres capítulos sobre los ciclos y empezaremos hablando de lo que son los ciclos africanos a mi parecer los ciclos africanos han despertado un gran fanatismo en el mundo de los acuaristas es por tal vez sus colores llamativos su gran tamaño de igual forma como lo dicen tal vez su nombre lo que son los ciclos africanos los encontramos en el continente africano lo que es en el lago Malawi y en el Tanganyika para hablar un poco sobre ellos en el tema del comportamiento suelen ser muy agresivos, muy territoriales y para ellos ocuparemos un acuario ideal lo que es en el tema de oxigenación y el calinaje lo que es la competencia territorial ocuparemos grandes acuarios muy bien poblados y bastantes rocas grandes para que ellos puedan marcar su territorio lo que son los ciclos africanos suelen reproducirse a temprana edad lo cual es un poco poco controversial lo que tenemos que saber los comportamientos rápidos de cada pez para lo cual cada hembra que vaya a sobar ocupará un acuario grande recomiendo tres hembras por cada macho para disminuir el territorio disminuir esa agresividad entre ellos en el tema de la alimentación como la mayoría de los peces la clave está en la variedad del alimento que le demos yo recomiendo darles alimentos frescos lo que son las larvas rojas, las lombrices, el camaromisis lo que es la artemia también algo muy importante en el cuidado del acuario que debemos hacer para tener un acuario cristálido como todos queremos tenemos que tener primero que todo una buena filtración ya que estos peces son muy, bueno, deterioran muy fácil el acuario lo ensucian muy rápidamente en poco tiempo en cuanto a la iluminación ¿qué debemos hacer para tener una buena iluminación? como todos sabemos, todos queremos tener como un foco de atención cuando entremos a nuestro hogar o a nuestra sala y sea la atención el acuario ¿qué debemos hacer? pues simple, estos peces no requieren alguna iluminación especial cualquier barra LED o cualquier fluorescente estaría bien no hubiera ningún problema pues bueno, esto ha sido todo por este video espero les haya gustado les sirve algo la información que les brindé si les gustó, espero que puedan ver el siguiente video lo que es el capítulo 2 que hablaré sobre los ciclos americanos si les gustó, le puede dar like, compartirlo les agradecería mucho si se suscriben al canal y así que, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!